En este video te mostraremos 10 razones más comunes que causan dolor de cabeza y como combatir este molesto síntoma. Antes de iniciar me gustaría saber si tienes dolores de cabeza muy frecuentes o muy pocas veces en la semana, dame la respuesta en los comentarios. El dolor de cabeza es uno de los dolores más padecidos por la población, seguro alguna vez lo has sentido y sus causas pueden ser muchas, desde un síntoma de una condición de salud crónica hasta un dolor producido por estrés. Si el dolor de cabeza que padeces es un dolor ocasional y no es tan frecuente, no te preocupes, en cambio si este dolor es muy frecuente, deberías consultar con un médico para que investigue qué está pasando en tu cuerpo. Cuando nos da un dolor de cabeza que nos incapacita, queremos estar en un cuarto oscuro, tomamos antiinflamatorios y usamos comprensas frías en la cabeza. Aunque usar esto para tratarla está muy bien, lo mejor es que aprenda las razones por las que aparece la migraña y así evites que estas sucedan por completo. Me gustaría saber si conoces algún remedio para el dolor de cabeza, compártelo con esta familia en los comentarios. 1. Estrés El estrés se define como un agotamiento o cansancio mental, que aparece cuando exigimos a nuestra cabeza a tener un rendimiento muy superior al que estamos acostumbrados. Esta condición, además de causar dolor de cabeza, puede producir otros síntomas en el cuerpo. Según datos, el estrés es uno de los causantes de más del 70% de los dolores ocasionales de cabeza que tiene la población. La tensión que el estrés produce en la cabeza causa este molesto síntoma. Si últimamente estás teniendo episodios de estrés donde te sientes enojado, frustrado, nervioso o furioso, es bueno que tomes un cuaderno y anotes en este cuáles son las situaciones desencadenantes de este dolor en tu vida para que así puedas evitarlos. También practicar técnicas de relajación y respiración puede ayudarte. Incluso el dormir las horas necesarias y el ejercicio físico son unas grandes herramientas que te permiten mantener al cerebro bien oxigenado y evitar que los dolores de cabeza sucedan. 2. Hábitos de sueño Si antes dormías 8 horas y ahora estás durmiendo 4, esta puede ser la desencadenante de los dolores de cabeza. La falta de sueño se relaciona con los dolores de cabeza. Cuando dormimos, se reparan diversos aspectos en el cerebro y el cuerpo se llena otra vez de energía. Por eso es común que si no duermes bien, el cuerpo presente dolores de cabeza como una señal de que debes dormir mejor. Para solucionar esta causa, es bueno que siempre te levantes a la misma hora y te acuestes a la misma hora. Trata de no romper este hábito que después de que se adquiere, es muy fácil perderlo. Entre la hora de despertar y la hora de ir a dormir, debe haber al menos unas 6 o 8 horas de sueño para que así el cuerpo tenga el tiempo suficiente de repararse. Igualmente, evita tomar siestas durante el día, que luego en la noche te costará tu buen dormir. 3. Cambios hormonales Las hormonas son sustancias que se producen por diversas células del cuerpo para regular algunas funciones del organismo. Los cambios hormonales es una de las causas más frecuentes de dolor de cabeza en mujeres. Las hormonas estrógeno y progesterona son las responsables de esto. Es común que en los periodos menstruales se produzcan dolores de cabeza o también llamada migraña menstrual como consecuencia de variaciones en las hormonas antes mencionadas. Aunque este es un proceso natural que ocurre cada mes, una de las formas de regular los niveles de estas hormonas y evitar los dolores de cabeza asociados es realizando cambios en la dieta y tomar un método anticonceptivo. Si las migrañas ocurren solo cuando tienes menstruación, es bueno que consultes con tu médico o ginecólogo para que te oriente en cuál es el mejor camino a seguir. 4. Alcohol o cafeína Cuando se toma un vaso de café o alcohol, muchas personas pueden sentir dolores de cabeza. Por eso, si sientes dolores de cabeza luego de tomar alcohol o beber, es bueno que suspenda su consumo para evitar esas molestas consecuencias en tu cuerpo. Uno de los licores que más dolores de cabeza produce es el vino, así que cuando tomes este, asegúrate de hacerlo con moderación. La cafeína por su parte, se puede encontrar en el café, bebidas energéticas y algunos tés, así que asegúrate de no beber una cantidad tan alta que produzca dolor de cabeza. 5. Cambios climáticos Aunque parezca extraño que el clima puede influir en nosotros, en realidad, esto sí puede ser uno de los culpables. Por ejemplo, si está lloviendo y de un momento a otro se pone soleado, estos cambios de temperatura pueden causar dolores de cabeza. También realizar actividades bajo el sol durante mucho tiempo puede causar migraña. Una de las razones es que en un día soleado, se deshidrata el cuerpo más rápidamente y produce el dolor de cabeza como señal de deshidratación. También, un ambiente con mucha humedad puede causarlo. Evita exponerte a altas temperaturas o cambios bruscos de temperatura, para que así la migraña no aparezca. 6. Dieta Algunos alimentos pueden desencadenar dolores de cabeza, en especial aquellos que contienen histamina. Ejemplo de ellos son los chocolates, queso, sabores artificiales, leche, productos con cafeína y cualquier otro alimento con un olor fuerte. Si el dolor de cabeza aparece luego de comer algún alimento en específico, es bueno que lo evites en tu dieta o lo consumas en menor cantidad. 7. Deshidratación El cuerpo, al estar compuesto en más de un 50% en agua, hace al agua un líquido vital que debe tomarse a diario. La deshidratación es la causante de más de uno de cada tres dolores de cabeza que ocurren en la población. El cuerpo usa el dolor de cabeza como una señal de que no tiene líquidos necesarios para funcionar. Por eso, además de tomar agua, es bueno tomar otros electrolitos o minerales necesarios por el organismo. La cantidad de agua necesaria por el cuerpo es de 2 litros. Consumir esta cantidad durante el día es más que recomendada. Si crees que el dolor de cabeza es producto de la falta de agua, consume algunos vasos de agua cuando tengas dolor de cabeza y esta desaparecerá en menos de 20 minutos. 8. Iluminación Mucha luz puede causar dolores de cabeza. No importa si estas en el exterior o una oficina, la luz siempre producirá dolores de cabeza. Incluso ver la pantalla del televisor o el teléfono puede producir esto. Para combatir este síntoma, es bueno usar gafas antirreflejo o solares, tanto en el ambiente exterior como en el interior. También cuando estamos usando algún aparato electrónico que emita luz artificial, es recomendable ponerse unas gafas. 9. Olores Algunas personas son más sensibles a algunos olores que otras. Es normal que cuando estemos en un ambiente con un olor muy fuerte o nauseabundo, se produzca la migraña. Esto producto de que existen olores que activan algunos nervios receptores que producen el dolor de cabeza como consecuencia. Para evitar el dolor de cabeza producto de olores, evite usar fuertes perfumes o visitar lugares con fuertes olores. También en su trabajo o estudio, pida a sus compañeros que eviten usar los perfumes cuando estén a su alrededor y cuénteles su condición. 10. Medicamentos en exceso Tomar muchos medicamentos para el dolor de cabeza puede resultar en más dolores de cabeza. Aunque suena extraño, esto sucede porque al tomar medicamentos más de 10 días durante un mes, los efectos pueden ser opuestos a los buscados. Los analgésicos están diseñados para tratar el dolor de cabeza ocasional. Cuando se toman muy frecuentemente, puede desencadenar el efecto contrario. Dejar de tomar medicina para el dolor de cabeza puede ser la solución a la migraña. Los anteriores fueron las 10 causas más comunes por las cuales se presenta dolores de cabeza. Es bueno que busque atención médica lo más pronto posible. Si el dolor de cabeza aparece de repente y es muy doloroso. Aparece acompañado de fiebre, confusión, debilidad, dificultad para hablar, rigidez, visión doble o convulsiones. Si aparece después de un golpe en la cabeza. Si aparece después de los 50 años de una manera poco común. Si aparece con dificultad en la respiración. Si aparece cuando estás de pie y desaparece cuando te acuestas. Además de lo anterior, es bueno que consultes con tu médico si el dolor de cabeza es muy frecuente en la semana o no desaparece con analgésicos de venta libre. Como ves, son muchas las causas enfermedades y tipos de dolores de cabeza. Por eso si tienes este síntoma muy frecuentemente y no encuentras cual sea el desencadenante. Es bueno que busques ayuda médica para así no tener complicaciones en tu salud. Dime en los comentarios que tema te gustaría que tratáramos en un próximo video.